Yo soy residente por parte del abogado que me ayudó, yo soy de Irapuato, Guanajuato, médico, gracias a él obtuve mi residencia y pues estoy muy feliz y pues se lo recomendaría a mucha gente que en mi caso se miraba difícil porque tuve unos arrestos en el pasado pero todo se arregló y todo salió bien y pues aquí tengo mi residencia ¿En qué le cambia la vida tener residencia? Pues me cambia la vida porque así tengo oportunidad de ir a ver a mis familiares en México, tengo entrada para entrar y salir, permiso para entrar y salir y pues más que nada estar más cerca de los míos en México ¿Y antes tenías solamente permiso de trabajo? Nada más permiso de trabajo sin autoridad de salir del país.